Venado GS y en Instagram, ver.tv Y así es, como lo anticipábamos, ya vamos a seguir avanzando con de la A a la Z porque hasta minutos antes de las 18, que nos vamos a despedir con mucha más música, aún restan muchísimas voces que, como decimos siempre, nos van a contar diferentes cuestiones y también nos van a anticipar puntualmente eventos, propuestas, que siempre hay muchísimas en la ciudad de Venado Tuerto para todos los gustos. Así que vamos a comenzar en primer lugar para charlar con Fabrina Mireto, en este caso artista venadense. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, Renata. Muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y en este caso nos vamos a seguir encontrando con un tema que nos dimos el gusto, como ayer decíamos también, de ir tratando desde las diferentes voces y desde las distintas personas que están formando parte. Y estamos hablando de lo que va a suceder este próximo sábado en Espacio Andén, de 2 de abril, 777, que tiene que ver con una muestra de arte, 4 Haces. Charlamos el martes con Anita Pistrito, ayer hablamos con Mariana y también Analu. Y hoy vamos a hablar con otra de las intervinientes en esta muestra, que además va a tener también la música en vivo de Proyecto Sausal, que ayer charlábamos con uno de los músicos. Así que vamos a comenzar en este caso preguntándote cómo se dio la unión a estas otras tres artistas. ¿Ya se conocían? ¿Habían hecho algo juntas? ¿O esta va a ser la primera oportunidad? A ver, en realidad no. Coincidimos en una muestra que hizo Anita Pistrito en su taller, que llegaba a fin de año y nos invitó, como que fue invitando así, ¿no es cierto?, a varios artistas o personas, ¿no es cierto?, vinculadas al tema del arte. Coincidimos yo con Anita Carena, prácticamente era la que más relación tenía, porque el año pasado habíamos ya estado exponiendo en el andén, ella expuso todo febrero, yo había expuesto todo en el mes de marzo, por el mes de la mujer, entonces como que veníamos ya coincidiendo con esas cosas, vía Mariana, nos seguíamos vía redes sociales. Y surge esto de decir, hagamos algo. Y realmente Ana este año arrancó con la armada de grupo y dijo, bueno, démosle forma y avancemos, porque viste que hay veces que hay cosas que después quedan en el aire, sí, a lo mejor algún día más en la... Bueno, y acá está, llegamos a esto, viajando a Pergamino yo, que me voy a trabajar todos los miércoles allá, venía pensando, venía pensando y digo, se me ocurre cuatro haces, entonces le mando un audio a Javier, le digo, Javi, ¿te gusta el nombre cuatro haces para la muestra? Le digo, se lo voy a pasar a las chicas a ver si les gusta, digo, las cuatro cartas más representativas y fuertes en el póker. Así que vos sos la autora del nombre de la muestra. Pero así, de la nada, y digo, bueno, me lo van a... A lo mejor después empiezan a tirar otras, y les gustó a todas, listo, ya está, cerrémoslo, y ahí salió el flyer, o sea, a la semana resolvimos y ahí empezó a salir, y ahí llegamos, ya lo tenemos encima. ¿Y por qué se despertó la posibilidad de ese nombre? En realidad, no sé, venía pensando así como en muchas cosas de cuatro, de a cuatro, de a cuatro, y digo, bueno, algo fuerte, los haces son las cartas más fuertes en el póker, entonces digo, bueno, son otras mujeres fuertes también, con sus distintas diversidades cada una, y sus formas, y bueno, también, digo, son los cuatro elementos, ¿viste? Es como que hay muchas cosas que daban para eso, y me gustó aparte por una cuestión de originalidad, más que nada. Claro. ¿No es cierto? No porque ninguna juega al póker, o creo que no, porque todas dijimos lo mismo, che, alguien tiene idea de lo que es el póker. No, pero sabemos que creo que eso es de dominio público, que los haces son... Entonces, ahí surge el nombre, pero fue, nada, te digo, así, viajando, como voy pensando y craneando, mil cien cosas cada día viajo. Bueno, y en este caso fuimos charlando y vamos a ir renovando también estas preguntas con vos para enterarnos de cómo se fue armando esta obra, cómo fueron congeniando lo que cada una iba y finalmente va a exponer para tal vez lograr armónicamente exponer en conjunto, pero también que cada cual aporte algo diferente a la otra. En realidad es muy, aparte, es muy distinto lo que hace una de la otra. Entonces, es como que eso también fue un desafío enorme en el tratar, ¿no es cierto?, de coincidir en lo que son, digamos, las técnicas de cada una, el formato de cada una, porque Anita hace, por ejemplo, calado en papel, ella necesita otros tamaños, proyección de luz. Entonces, es como que... Pero dijimos, en realidad, yo ayer escuché la nota de Ana, que Ana dijo que creíamos que íbamos a hacer algo relacionado a la muestra o bien cada una, ¿no es cierto? Y creo que dentro de todos, o sea, todas sumamos naturaleza por los animales o mucha femenidad, ¿viste?, mucho color. Entonces, como que ahí me parece que está todo como... Hay una muy buena composición, ¿no es cierto?, y relación de una obra para con otra. Pero no fue algo tampoco absolutamente planeado. Claro. Ni previsto, no. ¿Y preparaste obras particularmente para esta muestra o lograste elegir y seleccionar de algunas a las cuales ya les habías dado vida con anterioridad? No, preparé una sola, llegué a preparar una sola, porque mide un metro por un metro, que se va a estar mostrando el sábado. Las otras tres las tenía ya hechas del año pasado, una fue hecha en junio, mayo, la otra cerca del fin de año. Bueno, iba a ser tres para esta muestra, pero no llegué, no pude llegar por una cuestión de tiempo. Estoy entregando pedidos con mi trabajo, con la... O sea, es como que los tiempos a veces como que apremian, ¿viste? Exacto. Y bueno, con todo no se puede. Así que una nueva obra, nueva y expuesta. Las otras no fueron expuestas tampoco anteriormente, así que también van a ser algo novedoso. Bien, bueno, allí mientras charlamos con vos, vamos viendo algunas de las que nos compartiste en pantalla. Eso es una pintura, wow. Wow, sí. Esa pintura, el año pasado, que siempre lo tuve, lo agradecí, cuando inauguró el Colorier, el restaurante, me llamaron para llevar los cuadros, para ambientar. Entonces, yo llevé muchísimas, muchas pinturas, eran cuadros muy grandes, porque eran pinturas a veces de unos 60 por unos 80, o sea, había cuadros muy grandes. ¿Que ya los tenías realizados? Porque yo ya los tenía hechos. A Javier le gustaron mucho, vino al taller, le gustó mucho, entonces me dijo, no, mira, estamos por abrir el resto, le llevé los cuadros. Y esta, en piedra, forma parte de una serie de tres. Que después hay uno que es un Zeus, que tiene una corona dorada, y hay un David, que está partida en su cabeza, ¿no es cierto?, ese. Y el David, que está partida en la cabeza. Estos tres cuadros forman parte, digamos, ya de la propiedad del Colorier. O sea, estos cuadros fueron encargados específicamente por el dueño del Colorier, ¿cómo es?, tienen el mismo formato, un metro por un metro, todos hechos en óleo, y se llama fragmentados. Y por otro lado, preguntarte, para este sábado, finalmente estarás de estreno con una obra que le hiciste recientemente, otras que por algún modo no salieron a la luz, por así decirlo, y van a tener la oportunidad de lucirse este sábado. ¿Y cuántas obras finalmente vas a estar llevando, repreguntarte esto? Son cuatro. Bien. Sí, cuatro, porque también por una cuestión de espacios, ¿viste? Es como que Marianne hace el cuadro también en mayor formato, entonces como que necesitábamos, claro, decir, bueno, seleccionemos a ver. Claro. ¿Y por qué elegiste finalmente esas cuatro obras que el sábado van a lucirse? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? No, 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 no. En realidad fue por una cuestión más que nada de color, ¿no es cierto? Aparte son muy dispares los estilos de una pintura, a otra que van a ver el sábado, como que es una pintura muy clásica una y las otras, ¿entendés?, a lo mejor más de estilo contemporáneo. Claro. Me gustaron los colores, como Mariana también usa mucho los azules, los amarillos, digo, bueno, también a lo mejor, ¿no es cierto?, podemos formarnos algo en una pared que en realidad va a estar así, como lo armó Javi, que nos diseñó por el tema de colores, entonces es como que, no, 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 no fue algo elegido, ¿viste?, es como que es, no sé, que fluyen más estas cosas. Y ahora sí, yéndonos quizás más a Fabrina, autora de estas obras que venimos hablando, ¿cuándo fue y cómo se dio tu comienzo a relacionarte con el arte? ¿De qué forma se dio? ¿Cuál fue ese primer paso, inicio? Raro, raro, Renata, fue. Es como que, a ver, toda la vida me gustó el tema de la pintura, el tema del dibujo, pero nunca estudié, o sea, yo me dediqué siempre, mi profesión en realidad, yo soy martillera pública, trabajo directamente vinculada al Poder Judicial, con un montón de formalismos y, bueno, lo que es propio, ¿no es cierto?, de esas actividades. Y con lo del arte, en el año 2010, 2009, 2010, empiezo a incursionar un poco o a dedicarle quizás más tiempo por un cuadro que me encargan y me animé a hacerlo. Y con anterioridad no plasmabas nada, ni por el simple hecho de decirme es una terapia. No, estaba abocada 100% a la profesión, o sea, en el 2010 es como que pongo la primera en decir, bueno, arranco. ¿Y esa persona cómo, por qué te encarga algo? ¿Sabía de tu lado artístico? Me encargan por Facebook, que encima yo uso nada, Facebook, nada, bueno, y soy cero tecnología, o sea, soy muy mala con el tema de la tecnología. Me encargan un cuadro y como es, digo, bueno, lo hago y lo hago en acrílico. ¿Pero por qué te lo encargan? ¿Cómo estabas relacionada con el arte? Porque vieron unos cuadros míos en Facebook que eran unas pinturas que yo tenía en mi casa, o sea, que yo las había hecho para mí y había hecho un montón de cuadros y regalé, y regaló muchos cuadros. O sea, me gusta regalar cuadros, o sea, me encanta venderlos, pero también regalarlos. Bueno, me encargan este cuadro que es la famosa boca chorreada de colores, la debes haber visto porque es muy conocida. Bueno, hago este cuadro y ahí es como que arranco con acrílicos, pero nunca lo arranco como para decir, era un hobby, era un pasatiempos, era algo del fin de semana o el día feriado o en el momento que uno tenía ganas. Bueno, en el 2017 empiezo, digamos, a ver la beta de quiero dedicarme también a esto. Sigo siguiendo a la par con mi profesión, o sea, bueno. Empiezo a tomar cursos en Buenos Aires de lo que es el realismo, de lo que es mucho la pintura clásica. Ahí empecé yo, porque en realidad mis primeras tres obras prácticamente fueron tres cristos, tres fracciones de cristos, una mano con un clavo, los pies de Cristo con el clavo y el torso, que esos cristos estuvieron expuestos en la Galería Braque en Buenos Aires después. Que arranco con eso, que los amo y me los quedé. Están en casa y tienen como, tenían un significado, tienen una connotación muy especial esos tres cuadros, por eso nunca los vendí y en un tema personal muy mío. 2017 arranco con todo ese curso, 2018 fallece mi papá. Dejo los pinceles por un año. No pude pintar, no pinté por casi un año. A veces, en realidad, los que pintamos tenemos que a veces tener nuestro mundo interior muy en calma para poder hacerlo. Y hay veces que las situaciones externas o las circunstancias externas te desestabilizan un poco. Y yo particularmente soy una persona extremadamente sensible. Extremadamente sensible. Entonces, como que, esa cosa emocional, lo emocional tiene muchísimo impacto en mí. Entonces, como que, un año. 2019, armo un taller de arte. Lo armé entero, Renata, entero. Totalmente con los atriles, con la mesa, con la tele para reproducir música, con todos los implementos necesarios para que eso funcionara. Pintaba yo. O sea, imagínate en un lugar, como en una sala de teatros, estar haciendo una obra solo. Estaba todo armado como para, bueno. Claro, para dar clases. Para dar clases. Que nunca las di. Desde 2019. 2020 pandemia. Pandemia que fue durísimo, no solo por los estragos que ha provocado en muchísimas personas y en todos, que nos ha, digamos, fisurado en alguna forma en algo y nos ha dejado siempre, algo nos dejó. Yo creo que a todos nos dejó algo. En el 2020 había todo un tema con los niños, en donde no salían niños a veces también con discapacidades, con trastornos de ansiedad, y yo a su vez muy relacionada a ese tipo de personas. Empiezo a dar clases. Así como, viste, así como muy... En un momento me encontré con 30 alumnos. Que era como el momento ese en donde todo el mundo eran las dos horas que creo que nos olvidábamos del caos que se vivía en el día a día. Era esa dosis, digamos, de alegría y era reírnos. Ninguno de los alumnos que estuve en el taller, ninguno se contagió de COVID. Mira. O sea, todos se tomaban los recaudos, pero después te olvidás. Viste que te olvidabas a veces. ¿Y cómo se dio la convocatoria para estos alumnos? ¿Eran adultos, jóvenes, adolescentes? Formé el grupo de niños y el boca en boca. Fue, taca, taca, pasaban los celulares, pasaban, me llegaban. Niños. Niños, arranqué con niños, tenía un grupo de niños y tenía un grupo de adultos. Entonces, bueno, imaginate que los niños, nada, era la felicidad. Aparte, los chicos yo creo que en el arte es el estado más puro. ¿Viste? Cuando es el estado más puro. Y después de la pandemia, aparte a mí se me había frenado el Poder Judicial, hizo track, cerró, la actividad judicial se frenó. Y yo monto todo el tema del taller. Así, ahí nomás, o sea, como que, siempre como que soy muy proactiva, ¿me entendés? Entonces, como que, y arranco con el taller. Cuando arrancó el tema de vuelta de mi trabajo, yo el taller no lo dejé más. Porque yo hoy todavía lo tengo al taller. ¿Dando clases? No, dando clases. Yo hoy tengo casi 60 alumnos que, bueno, que concurren ya desde esa época. Desde el 2020, ¿no es cierto? Los tengo y doy clases. ¿Y de qué forma llevas adelante estas clases? ¿Cómo te propones? Bueno, las clases son presenciales y, en realidad, nunca los condicioné a, no, esto no. A ver, sí les explico lo siguiente. Me parece que para determinadas cuestiones, por ejemplo, algo anatómico, algún tipo de anatomía, unas manos, un cuerpo, unos pies, oídos, que son a veces tan difíciles de pintar, hay un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Y la idea es que ellos lo resuelvan. La idea es que ellos aprendan. Yo siempre es como que, porque lo padecí, donde a veces he ido a muchos talleres o he compartido, en donde te daban a veces la receta, como si yo te dijera, lleva huevos la torta, pero no le digo cuánto. Entonces, como uno a veces lo padece, yo no me gusta ser mezquina en el tema del conocimiento. Dentro de lo poquito que sé, pero brindarlo. Y si no lo sé, lo averiguamos juntos. Abro la compu ahí, no, sí, a ver, ¿cómo es esto? Porque yo imaginate que no tengo formación académica. Lo mío es toda prueba y error y por lo que amo pintar y por lo que amo leer e investigar, pero entonces eso también se lo transmito a ellos. Claro, y dentro de esta variedad de alumnos que me imagino que debes tener, ahí seguimos viendo tus obras allí en pantalla, wow. Y en este caso, ¿por qué llegan? Ya sean los niños, los más adultos, en esa charla, en ese vínculo que se debe dar, ¿por qué llegan? ¿Qué se llevan también de este espacio? Mirá, es re sanador el taller. O sea, te digo la verdad y ahí voy a presumir. Porque es, sí, voy a presumir porque es sanador. Porque yo siempre digo que las personas, todos tenemos una carga de algo o de ciertas cosas que no hablamos con nadie. Pero porque a veces, porque creo que la persona no hace a veces lo que quiere, sino lo que puede. ¿Me entendés? A veces cuando te dicen no, porque no sé lo que querés, no, no, no. Hay veces que hay personas que no pueden. Lamentablemente es así. Y hay personas que no tienen las herramientas tampoco para poder. En el taller es una gran familia. Y aparte me emociona contártelo porque se comparten cosas muy lindas ahí adentro. Y cada uno llega, ¿entendés? Con un bagaje y con un bolso lleno de cosas y se van así como... Más puros, más lindas. Con mucha alegría ahí adentro. ¿Por qué? Porque no se juzga, porque no se critica a nadie, porque no se habla de nadie, porque nos reímos mucho de nosotros mismos. O sea, de nuestros propios errores, de lo que vamos haciendo. Y tengo gente que realmente, sus propios psicólogos a lo mejor le han dicho, che, tenés que empezar a hacer arte o música. Entonces te llaman. Tengo un grupo de hombres. Tengo un grupo de hombres que, tremendo el compromiso y la responsabilidad que tienen y la disciplina que tienen. Y ellos van y cumplen y se olvidan de todo prejuicio, de todo. O sea, y formamos un muy lindo grupo. Con cada grupo, un muy lindo grupo. Claro. Y dentro de cada grupo, por ahí, ¿con qué te has encontrado de esa orientación o necesidad de plasmar en esas obras que tus alumnos van haciendo? ¿Qué es lo que más eligen dibujar, hacer, hacia dónde se orientan? Tienen. A ver, la mayoría, bueno, a ver, hay mucho. Es mucho. Es muy variado. Hay una varieté muy interesante. Tengo mucho lo que es mucha figura humana, o sea, mucho rostro. Ahora, por ejemplo, yo tengo seis alumnas que están todas pintando cuadros religiosos. Encima, había publicado y me reía porque había publicado y me preguntaron si era un taller religioso. Yo le digo, no, no. No, no, son todos muy creyentes. Acá se mueve una energía muy alta en todo esto. Y fue muy gracioso porque eran diez y yo en un momento empiezo a recorrer y digo, wow, ¿por qué tanto? ¿Viste? Bueno, y ellas tampoco lo habían hecho consciente que eran tantos los que estaban pintando lo mismo. Manos, la mano de Jesús con la mano de una persona, los pies, la mano de Jesús sacando a alguien del agua, la mano de Jesús con el estigma. Es como que raro. ¿Viste? Bueno, lindo. Raro, pero lindo. Algo, o sea, bueno. Eso también lo vi. Otra de mis alumnas, Nati, estaba pintando una virgen. Entonces, como que también hay mucha diversidad. Claro. O sea, pasamos así, los paisajes. Y yendo a Fabrina, artista, más allá de este plus de ser docente ahora que finalmente le diste vida a tu taller y todo va llegando. A veces uno quiere que llegue como en ese momento o hasta la realización de algo tan sencillo y quizás, bueno, pasan tiempo, mucho, poco y llega. O sea, íbamos viendo algunas de tus obras, fuiste dejando entrever de que se tratan hacia dónde te orientás, pero cómo fuiste construyendo también tu identidad como artista, tu esencia, tu orientación, tu propio sello. Sí, mirá, en realidad a mí siempre me gustó el tema de la figura humana. O sea, si ves el grueso de todo lo que, de las obras o de las cosas que estoy pintando, no ves prácticamente paisajes y no ves animales. Amo los animales y amo la naturaleza, pero me gusta mucho el tema de la pintura clásica, me gusta mucho el tema de la anatomía, me gusta, independientemente si son hombres o mujeres, porque también tengo muchos hombres pintados, pero en realidad me gusta eso, me gusta lo que es la figura humana, lo definido. Tampoco, por ejemplo, el abstracto, pero porque no entiendo el abstracto. O sea, es como que nunca sé si está terminado el cuadro. ¿Me entendés? Tiro, tiro, mancha. Admiro muchísimo la gente que hace abstracto, porque digo, guau, y no es fácil el abstracto, tampoco. No es algo tan sencillo, pero no puedo hacerlo. Es como que tengo ese bloqueo ahí de no puedo hacerlo. Tengo que tener todo definido, perfectamente definido. Esto es un ojo, pues no, en la vida misma creo, en la vida misma. Pero siempre me incliné por eso, por lo que es más figura humana, pinté muchas mujeres. Me gusta muchísimo el desnudo de la pintura clásica, me gusta muchísimo. De hecho, pinté un desnudo de la cigarra que se vendió ese cuadro que era enorme, el azul. Y era bellísimo. Era algo que lo disfruté tanto hacerlo. Bueno, y me gusta mucho. Hice muchos desnudos de grandes pintores. Fragmentos de grandes pintores de lo que fue la pintura clásica. Obviamente, obras de dominio público. Y en este caso, ¿cómo se te dispara en la imaginación el desear empezar, llevar adelante el proceso y concretar una obra? ¿Cómo te motivás? ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo te suele suceder? ¿Te surge la necesidad de hacerlo o ante querer pintar empezás a buscar? Dibujo digitalmente. Hago mucho dibujo digital. Entonces, es como que el dibujo digital a veces te va facilitando eso de armar un collage, de meterle un pez, como la nena esa que tenía un pez, como para meterle un águila en la cabeza, como para empezar, ¿no es cierto?, como a tener algo más disruptivo, más descontracturado, algo que salga de lo común, ¿no es cierto? Pero siempre me tiene que gustar lo que estoy pintando. O sea, es como que me vinculo tanto con eso. Y lo mismo me pasa a veces cuando me encargan una obra. Eso también te iba a preguntar. Eso es como que, por ejemplo, a veces te dicen, no, quiero hacer esto. Bueno, yo siempre tengo un montón de opciones en base a esa propuesta que me trae el cliente, por ejemplo. Entonces, generalmente siempre lo terminan cambiando. No, esta me gusta más. ¿Me explico? Claro. Porque a lo mejor... Traducís la idea que tiene en mente. Exactamente. Quien te va a comprar esa obra, la traducís y tal vez se encuentran con algo más. Otras opciones, otros colores. Entonces, es como que, viste, decís, bueno, por ejemplo, me han encargado lo que es el arte oscuro y nunca lo hice. Porque es algo que, no sé, no, 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 no me gustaría, no, 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 no podría pintarlo. ¿Me explico? Sí. Es como que, y lo derivé a personas y a grandes artistas que están en Rosario que se dedican a eso. Claro. Y son maravillosos pintando. Pero bueno, no es el estilo que a veces a uno le gusta y creo que no lo haría bien tampoco. Sí, no fluís. Exactamente. No tenés de tu yo creativo, como ayer Marieta lo decía. Sí, exacto. Estaría, creo, estancada ahí en ese punto ciego. ¿Y cuáles son esos colores o la paleta de colores que más te da placer plasmar en una obra? Bueno, amo los monocromos, amo los monocromos, todo lo que son escalas de grises y las escalas en marrones, los cepiosos, amo, amo el monocromo. Pero a su vez también me gusta mucho el color. Entonces, es como que manejo, viste que hay artistas que tienen ya una paleta y la respetan, bueno, Marianne tiene una paleta como muy definida, viste, y es como que ya la identificás que no. Yo, o sea, es como que me gusta muchísimo el monocromo y me gusta a su vez mucho el color. Claro. Y a veces complemento los dos y a veces los tengo totalmente individualizados. Es como que me muevo, soy pisiana, entonces es agua. Claro. Yo voy así, es como que, viste, voy de un lado al otro y me gusta eso también de no tener algo tan definido, ¿no es cierto?, en la previa. También el ir redescubriéndolo. Y en el tiempo, ¿cuánto te llevan realizar tus obras? Depende. A lo mejor, ahora por ejemplo, estoy pintando otro David y por ejemplo el fin de semana que le puedo dedicar ocho, nueve horas al cuadro, es como que avanzo. Hola Eli, 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 poné el sol. Como a lo mejor me puede llevar tres. Claro. Y por otro lado, preguntarte también, ¿a dónde se han ido esos cuadros de Fabrina? ¿Surge la solicitud de Venado Tuerto, la región, kilómetros más allá? No, Venado, Rosario, se han ido a Merlo y todos a Casas, a Salta. Se fueron ahora hace poquito, fueron dos a Salta que los vinieron a buscar. No, no, todos a Casas, a Nuevos Hogares. Por eso yo siempre pongo que está buenísimo eso de que estén en una casa y estén en un hogar. Claro. Y porque es como que también es una parte de mí que está ahí. Porque lo que sí siempre jamás se duda, se puede a veces dudar de la paleta, de los colores, de la técnica, de si es más aceitado, menos aceitado. Pero el amor que le pones a eso es tremendo. Y Fabri, hoy hacías mención de que en este tiempo más cercano empezaste con el tema de los acrílicos. ¿Continuás con esa técnica y qué otras técnicas has experimentado? No, yo arranqué con el acrílico hasta que descubrí el óleo. Cuando descubrí el óleo nunca más volví al acrílico. O sea, puedo pintarlo al acrílico. De hecho, tengo un grupo de niños que ellos pintan con acrílicos. Hemos hecho workshop, de hecho damos workshop, ¿no es cierto? Ahora en Pergamino tenemos uno el jueves que viene con una socia, mi socia María Luján. Y son muchos cuadros los que hacemos porque a veces tenemos 20, 25 personas que se van, se inscriben y trabajan todo con el acrílico porque por el tiempo de secado, ¿no es cierto? Es un material que es muy maleable también. Se trabaja con agua. En cambio es el óleo, como que es una materia, ¿viste? Es más corpóreo, se trabaja con aceites, vas... Entonces como que a veces es más difícil para el tema de secado, eso. Pero no, no, no volvería... Si me dan a elegir, no volvería a pintar con acrílico. Esto es el camino del óleo. ¿Hay alguna técnica que aún tal vez no has incursionado, no has probado y es como que te desafía a hacerlo? No, no. ¿Por ahora? No, por ahora no. ¿Por qué? Porque probé el acrílico, pinto en acuarelas, también hago acuarelas. Me gusta, pero vuelvo al óleo. Claro. Aparte el óleo como lo podés ir arreglando día tras día. Te equivocaste, no pasa nada, lo borrás. Se saca con trementina, se arregla mañana, si te estresaste, ya está. Que quede acá en tres días, en una semana, lo volvemos a agarrar y no pasa nada. Claro. El acrílico es como que pone el tiempo, ¿no es cierto? De secado trabajarlo. Bueno, entonces es como que me gusta, me gusta mucho el óleo, mucho. Y por otro lado, preguntarte en este caso si has encontrado tal vez, o quizás no lo buscaste, alguna explicación a por qué justamente tiene que ver con las expresiones corporales más allá de la forma en que lo haces en tu arte. El por qué. O el para qué, si tal vez hay algún mensaje que querés dar. No, o sea, creo que pasa más que nada por una cuestión de elecciones, de gustos. O sea, a ver, pinto mucha mujer, pero ¿por qué? Porque me gusta mucho lo femenino y me gusta la belleza en la mujer y me parece como que su estética, ¿no es cierto? Me parece que por eso, pero también pinto lo masculino, ¿no es cierto? Pinto los hombres, como también he hecho series de ancianos. Entendés que hay una serie, bueno, que muchos también se vendieron, pero una serie de ocho cuadros que era honrar a los viejos, que eran todos viejitos. No, 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 no hay algo particular, ¿no es cierto? Y para ese disparador de esa fabrina que empezó de algún modo a sumergirse en el mundo del arte hasta llegar a la profundidad y continuar, ¿hubo ahí algún disparador en tu entorno, en la familia, en lo cercano? ¿O fue desde tu propia iniciativa? No, en realidad siempre lo tenía eso adentro. Lo que pasa es que es como, te hablábamos hace un rato, a lo mejor no era el momento. Viste que no encontrás el momento. Viste que hay personas que dicen, wow, esto es lo que me hubiese gustado hacer toda mi vida. Viste, lo encontraste a los 40 años y te diste cuenta a los 43 años. Y yo no creo que todo lo que hiciste anteriormente no haya valido la pena. Al contrario. Estabas procesando, quizás. Exactamente. Todo es sumamente útil y nutre a cada uno como ser humano y como persona. Creo que fue empezar a encontrar mi momento y empezar a poder, ¿no es cierto?, plasmar a través de la pintura un montón de cosas. Además, ¿por qué hay todo un tema de psicología en el arte también? Exacto. Porque hay veces que es como, está esa frase que si se pudiera decir no se pintaría. Viste, entonces, es la suma de un montón de cosas, creo. Es una decisión que, como una decisión, es un montón de decisiones. Exacto. Y el momento. Yo creo que todo fue a su momento, como pasó con el taller. Esperar un año que yo no pensaba abrirlo. Y pandemia. Decir, che, ¿sabés qué? Es el momento. Dale, arrancá. Así que, bueno. Llegó el arte, sí o sí, a vos. A tocar la puerta. Llegó, llegó, ya está. Totalmente estaba incorporado y lo sacamos afuera. Claro. Es como. Y, bueno, y hablando de sacar afuera, este próximo sábado sacás algunas obras afuera. Es fácil de ver. Así que vamos a pedirle a mi compañera Eli, por favor, que ponga en pantalla el flyer del evento para que vos hagas también la invitación formal y lo seguimos repasando. Sí, por favor. Mientras tanto te pregunto, porque hoy decías que no sos muy amiga de las redes sociales, pero ¿de qué forma te pueden contactar? Tengo Instagram. Bien. Estoy como Fabrina Mireto. Está vinculada directamente al Facebook. A veces agradezco los comentarios que me dejan, pero soy mala con el tema de las redes. O sea, y todo es una community manager. O sea, de hecho tengo una persona que me va ayudando de atrás porque soy como, no, no lo reconozco malísimo con el tema de las redes. Y realmente, bueno, este sábado para mí es un placer y un enorme honor estar con artistas, ¿no es cierto?, del nivel que vamos a estar compartiendo, como Mariana y las dos Anitas. Y los chicos del Andén, que es también, son una gran familia. Javier, que es una persona que es fabulosa en su predisposición, en su colaboración, en todo. Y están todos invitados. A partir de las 8 de la noche, 20 horas. Este próximo sábado. Este próximo sábado, en 2 de abril, 777, va no solo la muestra de arte, sino también va a haber música en vivo, buffet, vamos, está, ¿no es cierto?, para tomar algo rico, comer rico, compartir. Y es la entrada, obviamente es libre y gratuita. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a vos, Renata. Un placer. Y así charlamos con otra de las artistas, otra de las cuatro haces, como la ha bautizado May, mi compañera. Y en este caso, Fabrina Mireto, así que reiteramos el agradecimiento por la predisposición, por venir, por charlar con nosotros. Vamos a cumplir con, seguramente, lo que continúe, que Eli Prieto desde los controles lo enviará. Ya tenemos nuestros próximos invitados y seguimos avanzando en la tarde del VER TV con de la A a la Z.